¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de esa mente yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy, como estarán viendo en el título, vengo a hablarles del mayor error que ha tenido últimamente Brawl Stars con lo cual, les recomiendo que se queden hasta el final, pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos vídeos diarios que les traigo al canal sobre Brawl Stars, a la misma vez recuerden también a activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo vídeos, que recuerden, subo vídeos todos y cada uno de los días al canal así que si por cualquier extraña razón YouTube no les notifica ese día, solamente pásense por el canal y ahí podrán ver ese vídeo que haya subido a diario y ahora sí gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy, que como les he dicho al inicio, vamos a estar hablando del mayor error que ha hecho Brawl Stars, que ha llevado a cabo en esta última actualización porque sí, ha cometido muchos errores, ha metido muchos bugs en el juego pero el mayor error, ¿cuál ha sido la mayor queja que ha tenido en esta última actualización? pues, el mayor bug que ha metido prácticamente en la historia de Brawl Stars que sería el bug del 78%, muchos no lo conocerán por este nombre pero si les digo, el bug en el cual tú intentas meterte en partida y se te queda la pantalla de carga congelada un buen rato y luego entras a partida y sales ya eliminado pues ahí seguramente les suene un poco más y es que sí, este bug lleva desde el inicio de esta última actualización nos anunciaron la Brawl Stars, metieron la nueva actualización y a partir de ahí lleva este nuevo bug ¿qué pasa? que la gente ha pedido a Supercell muchísimo que lo solucionen y a día de hoy sigue apareciendo si es verdad que con menos frecuencia pero aún sigue apareciendo a muchos y hay personas que no pueden directamente jugar a Brawl Stars porque si inician una partida, pues aparecen eliminados con lo cual están perdiendo copas el 100% de las veces, gente o si tienes un poco de suerte ya ves el gas que te está pillando y aún no te han eliminado algo que tengo que decirte, muy buena suerte tienes que tener porque de aquí a que llegue el gas seguramente ya te habrán matado antes pero sí, este bug como les digo no es el único que han metido han metido muchísimos más pero este es el más peligroso de todos y cuando le han dicho a Dani que por qué no lo han solucionado como por ejemplo esta persona que tendrá ahora mismo en pantalla que le dice esto de la gran desventaja de que directamente es como tener una muerte instantánea en cualquier enfrentamiento pues Dani le ha contestado lo siguiente que tendrán por aquí también lo es, aunque realmente no hemos podido encontrar la causa principal lo intentamos incluso en los mismos dispositivos de los que obtuvimos el informe pero esperamos que las correcciones que enviaremos también logren resolver este problema y estaba hablando aquí de una corrección de errores que han metido hace apenas, no sé, una semanita o algo así, ¿vale? o casi una semana en la cual pues solucionó muchos problemas que habían en Brawl Stars problemas que te daban como errores de red, por ejemplo problemas también en las sombras de los Brawlers en los efectos incluso y en los sonidos pero, ¿este bug qué pasa? que en lugar de arreglarlo lo que hicieron fue hacerlo aún más fuerte ya que antes habían personas que no les pasaba esto incluidos a mí no me pasaba, ¿vale? no se me quedaba congelado en el 78% y a partir de esta actualización que se supone que solucionaban errores pues sí me pasa, gente sí me pasa no en todas las partidas pero una de cada tres partidas se me traba ahí en el 78% igual que yo se han quejado muchísimas personas por lo cual creo que este ha sido el mayor error de Brawl Stars intentar meter una solución de errores que ni siquiera conocían de dónde salían así que lo que han hecho es agravarlo aún más, ¿vale? y esto ha hecho que muchísima gente se ponga furiosa con Brawl Stars y ha dicho pues voy a abandonar Brawl Stars porque igualmente si voy a jugar es para perder copas con lo cual dejo Brawl Stars hasta que o solucionen este error o hasta que llegue la nueva actualización y a ver si así pues con un poquito de suerte consiguen solucionarlo yo personalmente, gente lo que creo es que en realidad se han estado esforzando más por hacer o llevar a cabo la próxima actualización por llevar este contenido bien hecho para la próxima actualización que por solucionar los errores que hemos tenido en esta actual eso es lo que creo ¿por qué pienso esto cuando nunca en verdad suelen hacer esto así? pues porque llevan desde principios de este año gente y estamos ya en casi octubre cuando estoy grabando este vídeo que no sacan una buena actualización la gente ya está abandonando a Brawl Stars por todos lados lo están dejando prácticamente de lado lo han desinstalado y ya no van a volverlo a tocar en mucho tiempo así que esto lo han visto los desarrolladores de Brawl Stars y han dicho hay que poner una solución hay que sacar contenido bueno por eso han dicho que han sacado dos nuevos Brawlers posiblemente se habla de que saquen dos más en Halloween y encima dos más en Navidad como ven si no es el contenido que todos buscamos pero si llegan dos nuevos Brawlers también seguramente hayan trabajado en muchísimo más contenido esto quiere decir que no han tenido tiempo para solucionar estos errores por lo cual están pidiendo a la gente que les pase este error el del 78% el de la pantalla de carga que les comuniquen a ellos mismos por privado en Twitter vale a Dani y a Frank todo lo que viene siendo el por qué les ha ocurrido en el dispositivo que juegan y exactamente que han hecho al iniciar Brawl Stars si tienen alguna otra aplicación abierta si simplemente han reiniciado el móvil y sigue pasándoles todo toda la información que puedan pasarle al respecto la están solicitando ¿para qué? pues para que se les haga más fácil no tener que ellos están investigando tanto y poder dejar mucho más tiempo a la nueva actualización y así a la misma vez solucionar estos errores con el mínimo esfuerzo es algo entendible la verdad pero también tengo que decirles este tipo de errores no es la primera vez que lo meten ya esto estuvo en el pasado muchísimo tiempo antes y lo terminaron solucionando así que creo que deberían investigar un poquito más si es verdad que me tengo una cantidad de bugs absurda en cada actualización así que creo que esto deberían de pulirlo un poquito ¿vale? de asegurar las actualizaciones porque literalmente hay personas que llevan sin jugar a Brawl Stars sin poder jugar perdón desde que metieron la nueva actualización ¿por qué? porque es normal yo no voy a jugar simplemente para estar perdiendo una y otra vez y simplemente sin poder ni siquiera moverme ¿vale? ¿por qué? porque me meto tarda en cargar la partida y aparezco muerto ¿vale? me aparece ya en el menú diciéndome mira que has perdido tantas copas y la verdad es que así no se puede jugar y no merece la pena como siempre espero que me pongan en los comentarios si a alguno de ustedes les sucede aún este bug porque la verdad es que es muy molesto estoy seguro que sí porque muchos de ustedes siempre me dicen ¿cómo se soluciona este bug? están buscando vídeos míos antiguos a ver en los que les hablo de cómo solucionar otros bugs distintos pero no gente para este de momento no hay solución nos lo han comunicado incluso desde Supercell con lo cual gente lo siento no puedo solucionarles este de ahora si encuentro alguna solución por ahí casera que haya subido alguna otra persona lo subiré lo antes posible pero por el momento no podemos encontrar nada así que como siempre les pido por favor que me pongan en los comentarios todo lo que ustedes opinen al respecto y aparte si alguno más quiere ayudar aportando vuestros datos del por qué les pasa pues ya saben a verle por privado en Twitter a Dani o a Fran por mi parte gente vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí mismo nada más espero que les haya encantado el vídeo y si es así ya saben revienten el botón de like suscríbanse para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo pero que muchísimo y no puedan ver su vídeo gente chao 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 ¡Gracias!